En serio ya me está dando miedo este pedo, en este momento estoy sola, son las 2.48 de la mañana este, así no está porque tiene turno nocturno ahorita en su trabajo no había querido yo decir nada porque pues luego piensa la gente que pues son mamás pero en serio que ya me estoy desesperando mucho yo les había contado que en diciembre me mudé en esta casa donde estoy actualmente y pues la verdad es que se han pasado cositas medio paranormalonas no había estado yo poniéndole mucha atención porque creo yo que es peor la verdad pero es que en serio hay veces que me desespera mucho y más ahorita que estoy sola y pues ahorita me asusté mucho porque pues como les digo estoy sola no está así aquí en la casa, es de noche y o sea yo estaba escuchando ruidos en la puerta de la habitación pero muchos ruidos yo no les hago caso porque tengo gatos y yo obviamente el ruido que escucho digo mis gatos obviamente es lo primero y a veces lo único que pienso son mis gatos pero luego hay cosas que pues no puedo explicar y no puedo ni siquiera culpar a mis gatos y como les digo o sea estaba yo escuchando sonidos así en la puerta de la habitación que la golpeaban este y yo estaba en mi mente los gatos hasta que ahorita capto que ahorita bueno no ahorita ya hace unas horas les di de cenar a mis gatos y los encerré en su habitación pues están todos en su habitación o sea no hay ningún gato aquí suelto entonces que estaba golpeando mi puerta perdonen la mala calidad pero pues es que es de noche y mi teléfono pues es corriente este ok aquí está es la puerta de mi habitación y escuchaba que golpeaban aquí pero o sea fueron fueron varias veces y vean que pues pues no hay nadie porque pues mis gatos están encerrados entonces yo ahorita les voy a mostrar que si están encerrados ok porque o sea les di de cenar y cerré la puerta esta es la habitación ay les dejé el foco apagado vean aquí están este la ventana abierta entonces algunos deben estar afuera en el porche y pues no solamente eso ha pasado ok o sea si la mayoría de las veces son como golpes este pero como les digo yo digo a mis gatos pero luego hay momentos como estos en los que claramente sé que no son mis gatos los que están haciendo ese ruido luego también hay veces que objetos aparecen en otra parte donde yo las dejé y pues imposible que mis gatos tomen algunas cosas y luego las muevan a otra parte estaba editando el video y justamente dejé de editarme tomé un descanso porque me asusté nuevamente porque en esa parte escuché unos ruidos entonces me coloqué los audífonos le subí el volumen para ver que no había imaginado el ruidito y justamente se escuchan unos golpecitos como si tocaran les juro les prometo les juro de verdad pues mis gatos que yo no hice ese ruido y que yo estaba sola en ese momento cosas y luego las muevan a cosas y luego las muevan a o sea en el momento que yo grabé eso realmente yo no había escuchado nada solamente lo siguiente que ahorita van a ver pero pues igual yo no trato de clavarme en esto porque creo yo que si te clavas es peor eso, ay Dios porque yo me encerré en el cuarto porque la verdad me dio un chingo de miedo o sea yo escuché el golpe como si hubiese sido a un lado de mí y ahorita salí a ver que había sido es que como les digo estoy sola pues eso me da pues más miedo a mí ya vi que se cayó ay esta madre se cayó esa cosa se ve muy oscuro en el video pero realmente no está oscuro ok pero en el video si se ve que está oscura la casa en serio no está oscura la sala ok pero mi teléfono pues no es muy bueno y le falla mucho el brillo entonces a veces que se ve muy oscuro otra vez es muy brilloso y a veces como que parpadea si ya han visto antiguos videos míos se habrán podido dar cuenta de que a mi teléfono le falla mucho eso de la luz pero bueno si se ve muy oscuro pero no está oscura la casa ok yo casi nunca enciendo el foco de la sala porque se ve perfectamente pero si en el video se ve muy oscuro fue esta cosa es un porcelanizador que uso yo para mis manualidades lo tenía aquí ok ok puedes o sea tampoco hay que decir ay todo es paranormal ¿saben? igual igual o sea se pudo haber caído tal vez estaba acostado y rodó y se cayó pero pero pues sí y pues son esas cosas pues las tengo ahí porque pues yo para quien no sepa pues hago manualidades así y y bueno lo uso para para pintar eso pero pues o sea si me saqué de pedo porque estoy hablando justamente pues de eso de que están de que me han pasado cosas así y justamente pasa eso pues obviamente si te asusta voy a meter a los gatos porque obviamente me siento más tranquila cuando están mis gatos aquí conmigo o sea me acompañan no me siento sola solamente los encerré un ratito en lo que pues comían y eso pero o sea pero pues ya algunos están aquí afuera vean y es que como hace ya mucho calor lo saco porque ahorita está fresco porque es de noche de hecho está súper fresco y rico aquí afuera métanse métanse vamos no ahorita como está muy fresco afuera y adentro está muy caliente prefieren estar afuera la mayoría pues bueno de todas maneras ellos si les abro la puerta de su habitación ellos van a poder salir aquí a la sala ahí va mi demonio y pues también el compartir este tipo de cosas no me gusta mucho a pesar de que yo en un momento sí compartí algunas cosas pero no lo hago mucho porque siento que es peor saben que me voy a asustar más o no sé pero también trato de no perdón es que todavía estoy asustada no sé no sé